¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí va Julián, a la rueda, a la rueda, a la rueda, arriba, 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 arriba. Atención, prestamos atención en el ruedo, en el centro, Dani Martínez, ahí va el tapón, qué velocidad coge, impresionante recorte, qué espectacular el recorte de Dani Martínez.